Que rey, plaz, aquí una casacita que le compuse a un gran señor, mi papá, lo quiero mucho, espero que le guste, pa, un fuerte abrazo, lo quiero, ahí le va. Mi padre es al que yo quiero, perdóneme usted mi viejo, por hacerle mil desprecios, y yo me arrepiento. Usted siempre fue un buen ejemplo, para mí siempre ha dado lo bueno, mi alejado es lo que yo he hecho, y yo sé que estás sufriendo. Perdóneme viejo mío, de corazón se lo pido, lo quiero con toda mi alma, y Dios es mi testigo. Al lado de usted crecí, lo cuidaré como usted a mí, saludos madres sin ti, yo no estuviera aquí. Ya me despido de ustedes, pero quiero dejarles en mente, sus consejos los traigo presente, un abrazo les mando muy fuerte. Perdóneme, perdóneme viejo mío, de corazón se los pido, lo quiero con toda mi alma, y Dios es mi testigo. Lo quiero mucho, pa, un fuerte abrazo.